Música Hermano Puertas, si dos jóvenes caen en fornicación, pero no desean casarse, ¿qué se debe hacer? Se le pone disciplina a los dos. Y el problema de casarse o no casarse es problema de ellos. El diablo los tentó, cayeron en la tentación. Ellos merecen disciplina para que no sigan haciendo cosas inmorales dentro del rebaño del Señor.